Nos encontramos en la clínica B.I.P. Clinic Medicina Estética, pierda 10 años sin cirugía. En este momento pues vamos a hacerles y presentarles a ustedes toda una entrevista con el Dr. Moncada para que ustedes vean todas las posibilidades que tienen en esta clínica. B.I.P. Clinic es el centro de medicina estética de mayor tecnología y mayor modernicismo en Nicaragua. Nosotros estábamos ubicados en Santo Domingo, en República Dominicana. Y ya tenemos dos años en Managua y recién estamos cumpliendo nuestro segundo mes en Estelí. Doctor, sabemos que usted tiene su clínica en Managua, pero ¿por qué B.I.P. Clinic en Estelí? Cuando B.I.P. Managua surge y comenzamos a tener pacientes y pacientes y pacientes, me llamó la atención que había muchísimos pacientes estilianos. Y cuando conversábamos con ellos nos decían, doctor, ¿por qué no se van a Estelí? Y yo pregunté, ¿cuál sería el beneficio? Y me dijeron ellos, primero el paciente estiliano que viaja a Managua pierde casi todo el día. Hay que invertir recursos adicionales en transporte. O sea que aparte de pagar el procedimiento que se está haciendo, tiene que cubrir alimentación, transporte y el costo de todo el día de no estar presente en su trabajo, en su ciudad. Entonces vine, vine un par de veces a Estelí, me metí a la parte comercial, vi el dinamismo de la ciudad, investigué un poco la zona, cómo está creciendo. Y más la referencia de Facebook de muchos fans que tiene la página de Facebook de B.I.P. Clinic. Dije yo, bueno, vamos a tomar la decisión, a confiar en Estelí. Invertimos acá en Estelí y estamos sumamente contentos. Doctor, fíjense que me llamó muchísimo la atención el eslogan, que además de que es llamativo, cumple con el objetivo, ¿no? Pero dice, pierda hasta 10 años sin cirugía. ¿Cómo está eso? B.I.P. Clinic tiene el arte de detener el tiempo. Lo detenemos de dos formas. Uno, haciendo remodelación corporal, porque nuestros procedimientos también se basan en moldeo de la figura. En el término de dos o tres meses, logramos nosotros quitar bastante grasa localizada, moldear cuerpo. Pero donde se ve el impacto de 10 años menos sin cirugía es en el rostro. ¿Qué hacemos ahí nosotros? Hacemos un procedimiento especializado llamado plasma rico en plaqueta. El plasma rico en plaqueta no es más que extraerle de su sangre de 15 a 20 cc, con un equipo especializado. Entonces, forramos nuestro departamento como un quirófano y procesamos esa sangre. Sacamos un poco lo que es el glóbulo rojo y nos quedamos con el plasma. Hay un plasma que es rico y el menos rico. Ahí están sus factores de crecimiento natural. Ahí podemos obtener el crecimiento de la astina, colágeno, que es el responsable de la juventud, pero sobre todo células madres periféricas. Ese líquido lo inyectamos en la parte más dañada de la piel, del rostro, por ejemplo, las patitas de gallo, los surcos nasogenianos, frente. Y el menos rico lo inyectamos en la parte oblicua de las mejillas, contorno de la cara, cuello, incluso hasta las manos. Entonces, después de un mes que usted tiene sus células vivas en su cara, produciendo colágeno, produciendo elastina, rejuveneciéndola, al mes usted ve la foto de antes y después y son 10 años menos sin cirugía. Esta clínica de VIP Clinic, ¿cuál es como las personas más frecuentes que vienen a consulta? ¿Hombres o mujeres? Ya sea por estética o por salud. Y me encantaría también que le diéramos a conocer a nuestros televidentes cuál es la mayor consulta que se tiene. Evidentemente, como es un centro de medicina estética, pues la afluencia mayoritaria es el género femenino. No así, déjeme decirle que en este líneas me ha sorprendido, igual que en Managua, que la afluencia de sexo masculino es bastante alta. El sexo masculino viene por manchas en el rostro, manchas en el rostro, depilación de barba, de barba que es molesta porque de repente hay vellos que se incrustan en la piel y comienzan a generar molestia. Igual en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres la principal causa de consulta es modelación corporal y eliminación de manchas en la piel. Doctor, en el caso del mes de mayo, pues ustedes se engalanaron, Vía XP Clinic se engalanó haciendo promociones especiales para sus clientes, principalmente en toda la parte del norte. En este caso, ya que estamos comenzando el mes de junio, ¿tienen pensado hacer promociones en homenaje al padre? Sí, tenemos dos ofertas especiales que vamos a publicarlas a través del medio de ustedes, vía Facebook, pero básicamente es, queremos promover un paquete facial que involucra limpieza facial y depilación de barba o bigote. Eso con un combo, con un descuento especial hasta de un 40%. Y tenemos el cuerpo perfecto que es moldeo de abdomen y pectorales para los caballeros. Bueno, esta fue prácticamente toda la explicación que de manera muy rápida y muy experta, pues el doctor Moncada nos estuvo ampliando un poquito sobre aquello que nosotros no conocemos y que es tan importante para hombres y para mujeres y principalmente para los norteños. De esta manera, pues despedimos al doctor Moncada, pues deseándole éxito en sus labores, doctor, y que, bueno, éxito para él y éxito para nosotros, para que busquemos VIP Clinic y consultemos qué es lo mejor para nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.